¡Betito! No sé qué pensar al respecto, estoy muy decepcionado. Amigos, si quieren esa recompensa de un millón de dólares, no me interpondré. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Julio Monterrey! ¡El Calamar, Mamá, Robinson y Pablo Escobilla lo mandan a saludar! ¡Julio Monterrey! ¡Está bajo arresto! A ver, a ver, a ver, pues decídense. ¿Me quieren mandar saludar o me quieren arrestar? Eh, oops. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ah, see them! ¡Está cononeo! ¡No me acabe! ¡Ahhh! ¡Putó! ¡Ahhhh! ¡AHH! ¡Mi maga! ¡Mi maga! ¡Ahh! ¡Ay, las amas estren Trade hierbas conabanazos! ¿Por qué nos enchivó alguien resuelven todo amenazos? ¡Yo sólo vine a cocinar kebabs! ¡Ahhh! ¡Luz, mató! ¡Luz de su puta madre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Esto está muy feo, satana Está peor que el Cruz Azul en una final En el minuto 89 Qué mal chiste, ¿no? No, es que yo no veo fútbol No le entendí Ni yo, pero... Es que vio el wherever, ¿no? Seguramente No, está peor que cuando Lin May Se inyectó chingaderas en la cara Y se quedó así Quedó toda echada, está bien de la verga Está bien de la verga No, estuvo No, no, no Donovan Donovan Abre los ojos, Donovan Hijos de la verga ¿Por qué salir de aquí? ¡Arriba, Catalina, vámonos! Mira, Pidobo, es el ángel de la muerte ¡Ey, ey, ey! No disparen, soy Alex Sintek Aquí estamos, Magdaleno, no te preocupes Todo va a estar bien, todo va a estar bien Dime qué voy a hacer, cepillo Dime, hijo de la verga No quiero terminar en la cárcel Soy inocente Tú pareces más maleante Mira, pinches pelos culeros ¿Qué pasó, mi Beto? ¿Estás bien? Claro que no estoy bien Los 15 años de Martita Se convirtieron en una terrible masacre Llegaron sicarios Llegó la DEA Julio Monterrey se enteró de mi micrófono Y del videoporno Y de Kebabie Y la gente me quería matar Por la recompensa Ah, cabrón Parece que sí se puso fuera del asunto, mi Beto Qué bueno que mejor nos quedamos aquí Protegidos Beto, tengo una noticia Que tal vez te espante, mijo Tal vez no me creas al inicio Pero necesito que me escuches bien Y atén todo lo que te voy a decir Beto Acabo de descubrir que Julio Monterrey Es un arco Ah, híjole, tío ¿Cómo crees? Lo sé, Beto, lo sé Lo sé, Beto Sé que estás en shock, mijo Pero por ahora Lo único que queda Es tranquilizarnos Y pensar Pensar Qué verga vamos a hacer, Beto Dime Con que no hacerme una balacera Con eso tengo Reacciona, Beto Ya me dolieron las manos De la putiza que te puse, Beto Otra vez estás viendo un hombre llorar, Beto Este es un hombre que llora Un hombre de teso humilde Bueno, tío Tal vez lo mejor sería huir Hiros de aquí Podemos usar los 772 mil pesos Que me dio Julio cuando me contrató ¿Qué? ¿Tenías 772 mil pesos? ¿Y no me dijiste, cabrón? ¡Pinche vato egoísta! Ya pudimos haber comprado un chingo de vacas con eso Tranqui-tranco, don Wicho Hay que aprovechar el dinero para irnos antes de que pase algo más culero Y es así que esta tremenda masacre en los 15 años de la hija del famoso capo Julio Monterrey Ha dejado decenas de muertos Y otras decenas más de heridos Entre los que se encontraban Sicarios colombianos Sicarios afroamericanos Sicarios norteños Agentes de la DEA Elefantes Turcos apestosos Y lamentablemente El mago Sonrix El saldo de muerte todavía no es claro Pero sabemos que Julio Monterrey fue herido Y arrestado por agentes de la DEA Así es amigos, Julio Monterrey será trasladado a la prisión Después de que se recupere de los balazos que recibió Y para todos los niños que nos ven en casa Espero que hayan aprendido la lección El crimen siempre la paga Tal vez el de las drogas no tanto si no hay pruebas Pero sí el crimen de evasión de impuestos No se metan con Hacienda, hijos de su puta madre Eso es todo ¿Y qué hace un agente de la DEA Arrestando a un criminal por evasión de impuestos? Pues mira Toño, que te valga verga Amigos, es momento de celebrar Ahora que Julio Monterrey está tras las rejas marica Solo queda apoderarse de su territorio Propongo un brindis por Pablo Escobilla por Mamá Robinson Y por mí, el calamar Y a pesar de que hoy hemos perdido A muchos de nuestros hombres E hijos en el caso de la Mamá Robinson Es el comienzo de una nueva era Ay, pues solo queda salir adelante ¿O no es así Pablo? Pero claro Mamá Robinson, claro Solo que preferiría hacerlo por mi cuenta ¿Pero qué mierda estás diciendo Pablo? No pienso compartir territorio con ninguno de ustedes Marica, hijueputas Desde ahora ese territorio es de Pablo Escobilla El nuevo capo de Ciudad Juárez ¿Algunas palabras antes de que todo esto valga verga? Pues que valga verga pues Nooo Mis burritos Mi amado negocio de burritos Mi pinche negocio de toda la vida Me lleva a la verga Me está llevando a la verga Pues bueno Pues después de todo Si resultó buena idea Esa de invertir en animalitos ¿No? Mira Somos como los tres reyes magos Melchor Gaspar Y Agazapar Ah, no es cierto ¿No? Y Baltasar Uno llevaba mirra ¿No? Si me acuerdo La mirra Si saben que es esa mamada La mirra Yo nunca he sabido que es esa madre Oye, pero que pinches magos más codos, ¿no? Porque uno mirra y el otro oro Hijo de su puta madre El que si se mamó fue el incienso Bueno Igual también está reculeado como la mirra Pero no sé que es mirra El incienso que como cuánto vale Como 20 pesos No depende del incienso Pero no mames, güey El que le llevó oro Pues no Ya me imagino, güey Pues todos ahí diciendo No, pues hay que llevar Un intercambio como de 20 dólares Ah, güey Y el pinche mam... Se mamó el de los oro Se dio un chingo, güey Al haber quedado bien... Quedé quedar bien, ¿no? Con el patrón Y con su puta madre Ya me los imagino Pinche reyes Bueno, señor Monterrey Espero que descanse Buenas noches ¿Qué fregados voy a andar descansando aquí? Si está re dura la camita esta Trágame de perdida una almohadita Rellena de lana de oveja Como me gustan O una cobijita de San Marcos Con estampada de tigres Se pasan de lanza Ya te acostumbrarás, compa ¡Achirrion, el chango Guzmán! ¡Fierro!